¿Qué es la comunidad del Valle? El deporte es la salvación de muchos venezolanos, el deporte aparte de la salvación es la unión, la fraternidad, la hermandad que da el deporte al nivel de vida y a la esperanza de vida para muchos venezolanos. Como ustedes pudieron ver hoy nosotros queremos hacer y seguimos caminando para hacer el programa uno de los más bellos que va a tener este país que es Plan de Sarme, cambiamos pelotas, cambiamos balones, cambiamos mallas, cambiamos esa parte interna de violencia por la parte de la paz. Y Carlos es un prototipo de estos jóvenes venezolanos que le quiere decir a este país que la paz tiene que llegar definitivamente en este rectángulo que solamente mide 28 por 14, está diciendo a más de 70 jóvenes día a día que la solución es la paz. La solución es el deporte, no más violencia, no más arma. Nosotros venimos a cambiar arma por pelota, arma porque estos muchachos que hoy en día no tienen los uniformes para ir al distrital que empieza el 25 de julio, están preocupados porque el uniforme no llega. Están preocupados porque este coordinador no cobra un bolívar, pero sigue siendo un héroe de este país. Este señor amigo que está aquí, que es la comunidad, también le está diciendo al país que él quiere colaborar como lo está haciendo en la residencia para que los jóvenes que se preparan cada día aquí le digan a Venezuela que van a ser héroes deportivos y traerán soluciones de paz. La entrenadora que ya va para el campeonato de minibásquet, a lo mejor está también preocupada porque no tiene la documentaria o no tiene el material deportivo para que sus atletas puedan ir a ese campeonato de minibásquet. Hoy hacemos un acto público donde le decimos a toda Venezuela que este es un llamado que tiene que ser de punta a punta, que el mapa de Venezuela se tiene que llenar de deporte para que nosotros bajemos ese índice de violencia y de asesinato que están pasando en este país. Esto es joven, queremos en una asamblea nacional que todos los entrenadores, oigan bien, que todos los entrenadores comunitarios, todos los coordinadores comunitarios tengan también un sueldo mensual para que puedan seguir sacando los héroes que tienen hoy en día. Si ustedes ven en el fondo aquel tablero que está allá, ese tablero está reparado por la comunidad que está aquí el vecino y por este compañero que está aquí. Les digo yo a todos los venezolanos, al ministro del deporte, que es más importante, invertir en deporte o invertir en armamento. Que es más importante, sacar a estos jóvenes y darle la credibilidad necesaria para que les sigan dando fruto a Venezuela, para que sus alumnos al día de mañana brindan y se pongan ese tricolor nacional que es el uniforme de Venezuela. Y toda esta comunidad brille con todos nosotros o comprar armamento como lo estamos haciendo en este país. Por eso hago un llamado, por eso hago un stop, porque la asamblea nacional no vamos a apoyar, no vamos a apoyar un Bolívar más para armamento. Y juro, y lo garantizo, y no lo prometo, porque aquí los políticos han venido prometiendo. Yo te vengo a garantizar a usted, amigo, a la comunidad y a toda Venezuela, que no levantaré la mano para comprar una arma más para este país. Pero, si le digo a Venezuela, y se lo digo con amor, con gallardía y con valores éticos, que es lo que estamos buscando nosotros los venezolanos, que aprobaremos las herramientas necesarias para estos balones, para esta herramienta deportiva, y para que tú tengas un suerdo y que sigas siendo coordinador nacional en la cancha que te multiplica. Quiero que le hagas un llamado tú también a todos esos entrenadores de todo el resto del país, que la asamblea nacional van a estar respaldados por una ley que lo va a proteger a todos ustedes, para que ustedes les sigan dando los frutos y la alegría al pueblo de Venezuela que nos estamos necesitando. ¡Gracias! ¡Gracias!